Os presento a Miguel Elizondo, él os contará creo que un poquito su recorrido personal. Es un periodista súper vocacional que desde la carrera ya sabe que quiere hacer periodismo económico y ha sido lo que siempre le ha interesado y no se ha salido de ahí y toda su trayectoria circula en torno a eso y trae una ponencia preparada para hablar de periodismo económico mucho más que Salmón, creo que lo hemos hablado un poquito ayer, que no tiene nada que ver el concepto de periodismo y economía con las páginas salmones de los periódicos, es mucho más y cada día más, sobre todo en los medios digitales, porque como sabéis ya, lo habéis aprendido, la economía está en todo, son los temas principales que mueven el mundo y además a través de la medición de los medios digitales podemos controlar de forma evidente que son los temas que interesan. Así que bueno, os dejo con él, que os cuente y como antes os invito a que penséis mientras él esté interviniendo preguntas para hacerle, porque es lo más interesante que creo que nos pueden aportar. Muchas gracias Eva, pues insisto en el tema de las preguntas, la verdad es que yo os voy a contar unas cuantas cosas, pero creo que va a ser mucho más interesante lo que me podéis preguntar vosotros. Lo primero que quiero es daros las gracias, porque me parece que estará a las 4 de la tarde un jueves, hoy es jueves ¿verdad? No, sí, es jueves, escuchando una charla sobre el periodismo económico, me parece que sois héroes y os lo agradezco no sabéis cuánto, porque como ha dicho Eva, es una profesión que me encanta, que llevo desde muy joven queriendo ejercerla y me parece que es un gusto que haya gente que a estas horas un día quiera escuchar hablar sobre a lo que nos dedicamos. Y bueno, básicamente os explico muy rápido, yo soy periodista económico, empecé en 2003 siendo becario y desde entonces, aunque he dado muchas vueltas, pero siempre la información económica ha estado en el eje un poco de mi carrera. Ahora mismo trabajo en Invertia, que es el medio y la sección de economía del diario El Español. Básicamente hicimos una operación de compra hace dos años y un medio de los históricos online de la economía en este país lo reflotamos, le dimos una segunda vida y la verdad es que está siendo un proyecto de los más bonitos que me ha tocado hacer, poner en marcha toda la maquinaria de un medio que llevaba realmente desde, no sé si os acordáis, los 2000, la burbuja.com, Terra, no sé si os suena a toda esa historia, pero ahí es cuando realmente nació Invertia. Dentro de Invertia yo soy lo que se llama un jefe de sección. ¿Y qué es un jefe de sección? Pues una persona que se dedica a gestionar cuestiones dentro de una temática. Yo directamente gestiono dos, el observatorio de la movilidad y todo lo que tiene que ver con los fondos europeos, que ahora estaréis escuchando mucho hablar sobre ellos, porque creemos que son dos temáticas. Empecé con el observatorio de la movilidad y añadimos el tema de los fondos europeos, que para empezar están muy comunicados porque el porcentaje más alto de fondos europeos en el plan de recuperación de España va a ir a temas de movilidad y porque creemos que son temas transversales. Eso os explicaré un poco más adelante en la presentación a qué le llamo yo temas transversales. Además tengo un podcast que se llama Movimiento, que básicamente son conversaciones con directivos y con, bueno, emprendedores del mundo de la movilidad, explicando sobre todo de una forma sosegada en qué dirección creemos que va la movilidad. En redes me llamo caperas, no me preguntéis por qué, porque no tiene una historia. Fue así, la universidad, cosas que pasan. Yo si algo puedo venir aquí a explicar hoy es que personalmente lo que he vivido es un medio en transformación. La prensa económica, si algo ha hecho desde que yo entré por la puerta de una redacción fue transformarse. Yo entré y yo trabajaba en un periódico de papel en la Gaceta de los negocios y teníamos un modelo tanto económico como informativo muy claro. Nosotros hacíamos informaciones para un nicho de una audiencia eminentemente empresarial y nuestro valor era, sobre todo, cualitativo. Es decir, nuestra audiencia era pequeña pero tenía una capacidad de decisión tremenda, con lo cual, aunque hubiese otros medios que hacían noticias con mucho más impacto, las noticias que nosotros contábamos tenían realmente una incidencia directa en cuestiones como decisiones políticas, en cuestiones como el valor de una acción en bolsa. Entonces, tú te enfrentas con que haces una información y de repente una compañía cae un 5, un 10, por decir una barbaridad, por ciento en bolsa. Es decir, la información que teníamos tenía consecuencias fuertes y eso hacía que fuese una labor muy seria en el que había muchos medios y se elaboraban las informaciones de una forma con un nivel de control muy grande. Pero eso se fue y eso cambió. Cambió en dos cuestiones. Primero, la crisis económica de 2008, que la vamos a hablar como un eje central, y sobre todo con la llegada de Internet. Y la llegada de Internet hizo que de la cuestión cualitativa, tuviésemos que pasar todos los medios, pero también la prensa económica, a la cuestión cuantitativa. Es decir, vale, era importante que nos leyese la gente clave, pero necesitamos que nos leyese cuanta más gente mejor. Y eso cambió completamente nuestra profesión. Además de hacer temas influyentes, teníamos que hacer temas que interesaran. Más que una cuestión interna, pura y dura, tuvo que ver muchas cosas que estaban pasando fuera para que nosotros hiciésemos este cambio. Y ahora con esto de la crisis de 2008 os explicaré un poco por qué. Esto básicamente ha llegado hasta nuestros días. Digamos que esa parte del papel, para que os hagáis una idea, entre 2008 y 2012 cambió la primacía del papel al online. El online ha vivido de aquella manera hasta hoy, que estamos en un nuevo mundo, que es el mundo de la suscripción. Todos queremos ser una suscripción. No solo los periódicos, también muchísimas empresas. Los coches, por ejemplo, están pasando de vender coches a vender suscripciones a un vehículo. Y eso es un cambio que modifica de raíz el modelo de cualquier industria. Nosotros, los medios de comunicación, queremos ser una suscripción. Queremos que paguéis X dinero para tener entrada total a nuestro contenido. Y aquí nos estamos enfrentando a un nivel de incertidumbre tremendo. Yo soy un gran creyente de este modelo. Creo muchísimo que el futuro de la prensa es muy positivo gracias a este concepto de la suscripción. Pero también creo que estamos en un momento de incertidumbre. Que no sabemos muy bien cómo vamos a llegar, que no sabemos muy bien cuáles son los detalles. Tenemos claro cuál es la meta, pero seguramente no tenemos tan claro cómo llegar a ella. Y es un momento apasionante para estar en un medio de comunicación porque se empieza a parecer un poco más a la prensa de papel que a esto que hemos vivido. Lo cualitativo empieza a ser mucho más importante que lo cuantitativo. Y eso para un periodista es lo mejor que nos puede pasar porque eso implica que en nuestra información lo importante es que sea veraz, buena, de calidad. Todas estas cuestiones de clickbait que muchas veces parece que no están en el mundo de la economía, también la hemos sufrido nosotros. Con lo cual, esta es un poco la evolución que en estos años yo he vivido desde la redacción. Y os hablo todo el rato de 2008 porque para mí ha sido la clave en la información económica un cambio total. Os hablaba de un cambio de dentro a fuera. Pues esto fue un cambio de fuera a dentro. De repente la información económica pasó a la gran pantalla, a los momentos, al mainstream, a la audiencia, a ese momento que tenía que ver con las conversaciones de cafetería, ¿no? De la gente. ¿Y cuándo empieza esto? Esto empieza con la caída de Lehman Brothers. La caída de Lehman Brothers supone un pistoletazo de salida a un cambio a nivel económico tan tremendo que tiene una serie de ramificaciones que afectan a muchísimos países en el mundo. Porque ya me diréis, Lehman Brothers, España, no tenía ningún tipo de relevancia esta institución en España. Pues lo cambió todo. Lo cambió todo y sobre todo a nosotros nos afectó con esta señora. No sé si leéis. ¿Os acordáis de la prima de riesgo? Qué tía, ¿eh? O sea, la turra que nos dio la prima de riesgo. Yo os voy a ser súper sincero. Yo cuando la prima de riesgo empezó a ser famosa, yo no tenía ni puñetera idea de que, o sea, no era un concepto con el que yo trabajara. Es verdad que yo vengo del mundo empresarial y esto forma parte de otros elementos. Pero es que para mí era un indicador que no decía nada. Pues de repente la prima de riesgo se puso en el centro del debate. Todos los días, a todas horas, estábamos chequeando cómo iba la prima de riesgo que al final, para los que no os acordéis, es el diferencial que hay entre lo que paga por endeudarse España y lo que pagaba Alemania en ese momento. Y esto lo cambió todo. Esto hizo que la información económica pasara a estar en el eje y en el día a día de los ciudadanos, pero también de los medios masivos. Os voy a poner unos ejemplos que yo creo que están muy bien para recordar cómo eran esos tiempos. Los máximos históricos en el mercado de deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años ha superado hoy por primera vez esa barrera crítica del 7%. A cierre de los mercados se sitúa en el 7,16, un nivel nunca visto. Y la diferencia entre estos intereses que tiene que pagar el Estado español y los que tiene que pagar el Estado alemán, es decir, la prima de riesgo española, también está en máximos históricos. Al cierre de la sesión marca 574 puntos básicos, son 31 puntos más que ayer. Fijaros qué terminología, fijaros qué conceptos para mí tan alejados y tan complejos. Si no recuerdo mal, en algún lado del pantallazo sale la hora. Creo que esto es como la una del mediodía o las importantes de ese reporte era esto. Esto es café para muy cafeteros. O sea, decir, esto a día de hoy, este nivel de explicación, yo como audiencia me pongo ahí y digo, entiendo lo que me estás queriendo contar, pero me siento muy alejado de este lenguaje, ¿no? Pero es que lo vimos en que... Ah, perdonad. Os voy a decir una cosa. En la última vez que viajé a Alemania, el policía que nos miraba porque hacíamos una escala en otro lado, me dijo, miró el pasaporte, me miró y dijo, se te ha movido el pelo de aquí a aquí. Y no lo olvidaré nunca. Total, eso era un informativo, pero esto era una tertulia. Vamos a ver, a las 12 y 34, ¿cómo están las bolsas españolas? Cristina Pardo, Al Rojo Vivo, Sexta Noticias. ¿Cómo está ahora mismo la bolsa española? Prácticamente te diría que me lo voy a apostar todo a que no va bien, seguro, y estamos sufriendo. Sí, porque esto parece el día de la marmota. Ahora mismo el IBEX 35 está perdiendo un 1,9%. Están todos los valores en negativo y fíjate, el 1,9% que cae el IBEX 35 es casi nada comparado con lo que están cayendo las bolsas de Francia, de Italia y de Alemania, que están perdiendo un 2% largo. Casi no te lo iba a preguntar, pero te lo voy a preguntar porque a mí me gusta el peligro. A ver, pregunta de vértigo y de espanto. Prima de riesgo española, a estas horas, ¿cómo estamos? Pues hemos batido esta mañana récord histórico con 452 puntos, muy lejos todavía de los 520 puntos que ha alcanzado Italia. La verdad es que las buenas noticias que tenemos hoy no terminan de ser buenas del todo porque siempre hay una mala. La buena noticia hoy es que hemos conseguido colocar toda la deuda que queríamos, 3.158 millones de euros. Pero ¿qué ha pasado? Que lo hemos hecho a un interés altísimo. La última vez lo hicimos a un interés del 3,6%, hoy a un interés del 5% y esto es lo más alto desde 1997. Otra vez, una tertulia en la que hoy seguramente estarán hablando, esta mañana habrán estado hablando un rato de Mbappé y habrán estado hablando un poco de política. De repente un contenido arduo y unas cuestiones y unos temas que esto era absolutamente todos los días. Pero es que la cosa no se terminaba en las tertulias, porque también en otro tipo de programas se hablaba de la prima. Un día más, la economía centra de nuevo la atención mediática. Un momento, Sandra, por favor. Últimamente solo hablamos de la crisis, del rescate de la prima de riesgo. Habremos de nosotros. ¿Qué nos está pasando? No sé. ¿A qué te refieres? Te lo diré en tu idioma. Tengo un déficit de cariño del 80%. A veces siento que me tratas como un bono basura. Mi desesperación ha sobrepasado los 600 puntos básicos. Y no sé cómo decirte que mi corazón necesita un rescate. Un beso. Pues se lo pides a Merkel, que tiene tu edad. La prima de riesgo en el humor. Es decir, ya no había espacio en el que la información económica no estuviese totalmente pegada. Y sobre todo un concepto que, insisto, hacía unos años los más especialistas no habíamos tratado, aparecía en el humor, en las tertulias, en los informativos. Estaba en todos lados. Esta es una cuestión que estamos viendo a día de hoy. Por eso digo que para mí fue el gran cambio 2008. A partir de ahí empezaron a pasar cuestiones que pusieron de relevancia, de repente, cuestiones muy económicas en el día a día, en la tertulia, en el centro del debate. De repente, CVC lo hemos visto con la Liga. De repente, la Liga, CVC, un fondo de inversión, un fondo buitre, va a quedarse un trozo de la Liga y les va a dar un préstamo de no sé cuántos miles de millones. Lo van a tener que devolver. Hay clubs que quieren, hay clubs que no. Detrás de esto hay unas cuestiones económicas complejísimas. Pues de repente, una cuestión como CVC, que es un fondo con el que hemos ido tratando los periodistas de información económica, porque ha estado en inversiones en unos sectores, en otros, de repente, salta a todas las tertulias. O otra cuestión que estamos viviendo a día de hoy, el precio a la luz. Es verdad que el precio a la luz, el paro, hay conceptos económicos que siempre están con nosotros. Pero la complejidad que hay detrás de lo que está pasando con la luz a día de hoy exige que la información que se está haciendo a día de hoy con estas cuestiones sea muy técnica y muy profunda. Porque el precio a la luz lo podemos simplificar en, bueno, es que las eléctricas están ganando mucho dinero. Si te quieres quedar ahí, está fenomenal. Pero para explicar el tema del precio a la luz, tienes que hablar de qué pasa con el gas. De qué pasa con cuestiones como los pagos que estamos haciendo por CO2, porque como estamos haciendo un cambio entre una energía basada en combustibles fósiles y lo estamos pasando a una energía renovable, eso tiene un coste y eso se tiene que pagar de alguna manera. Esa parte también está en el pago de la luz. Pero también tenemos que hablar de Putin, porque Putin le está dando, que sí que no, al botón de uno de sus grandes canutos de gas en función de una serie de negociaciones que está habiendo. Es decir, nos podemos quedar con que estamos en un récord, con que estamos con un precio, con que nunca hemos pagado tanto por la luz o podemos explicarlo. Y para mí hay un dato que es fundamental. La luz ha subido más o menos el doble en un año. De lo que pagábamos hace un año, mejor dicho, este referente de precio ha subido, se ha multiplicado por dos. El precio del gas natural, que es el elemento más importante sobre lo que está pasando, se ha multiplicado por cinco. Y son cuestiones que hay que acercarse a ellas de una forma informativamente, que lo hagas entendible, que lo hagas interesante, pero que está muy alejada de la gente. Y a día de hoy todos los informativos a todas horas están hablando del precio de la luz. Con lo cual volvemos a ver una información súper de nicho en el mainstream. Y yo solamente os pongo aquí una cuestión. El precio de la luz habrá un día, yo confío en que habrá un día, que batirá récord tras récord de ser lo más barata que ha sido. Seguramente no lo veremos en las portadas. Seguramente no lo veremos en los informativos. Los periodistas económicos normalmente saltamos a la palestra, somos los malos de la peli. Cuando pasa algo catastrófico casi, lo hemos visto. Hasta lo de CVC, hay quien piensa que es algo muy, muy, muy negativo para el mundo del fútbol. Entonces, normalmente somos emisores de, nos toca dar la mala noticia a nosotros. Y eso es una pena, como profesional de la información económica, pero es una realidad con la que tenemos que lidiar. Porque yo creo que es muy importante explicar bien las malas noticias. Las buenas noticias, la gente no suele tener tanto interés en saber por qué son buenas noticias. Todo esto que os he contado es un poco esa evolución que hemos hecho desde 2008 hasta el día de hoy. Y hoy os he hablado un poco del modelo de suscripción y de ese gran cambio. Pero a nivel de temas, de cómo estamos cubriendo las informaciones, también estamos viviendo cambios. Esto es más o menos el modelo clásico de información económica. Nosotros hablábamos sobre banca, sobre motor, hablábamos sobre energía, sobre construcción. Nosotros estábamos muy verticalizados. Estábamos en una información muy especializada sobre cuestiones que tenían un interés, como os he dicho, muy de nicho. Donde tenían mucho impacto, pero que estaban muy basadas en muy poca gente. Esto está cambiando porque la economía está cambiando. Como todo se ha digitalizado, como todo está en transformación, de repente esos sectores que eran verticales y que no estaban conectados, ostras, empiezan a estar conectados. Y eso influye a cómo tú informas de ellos. Os voy a poner unos ejemplos. La movilidad. Estamos hablando continuamente del coche eléctrico. El coche eléctrico es algo que sabemos que va a llegar. Antes, cuando hablábamos de motor, podíamos hablar del nivel de producción de una planta, del nivel de exportación, de las características técnicas de un coche. Y todo eso se replicará en el coche eléctrico. Pero la realidad es que para que el coche eléctrico funcione, es tan importante como que Seat, Volkswagen o Renault hagan coches eléctricos, como que la infraestructura de carga esté disponible. Para que la infraestructura de carga esté disponible, también es importante saber de dónde va a venir esa energía. ¿De qué me vale hacer coches eléctricos si luego tenemos que quemar carbón para moverlos? Entonces, todo eso, si os fijáis, es una especie de puzzle transversal en el que cada una de las piezas son fundamentales para que ese objetivo que nos estamos marcando con el coche eléctrico, que es tener coches y que no contaminen, se cumplan. Es muy complejo. Hay muchos elementos. Y la verdad es que nosotros estamos intentando tratarlo de esta manera. Para un periodista cambia mucho nuestro oficio porque tú tenías muy buenas fuentes en esos sectores, en el motor, en la construcción. Ahora tienes que, para hacer una información, tienes que hablar con toda esa cadena de valor, con todos esos jugadores. Eso te complica mucho el trabajo porque tú llamas que tienes muy buenas fuentes en Seat. Oye, ¿qué está pasando con el coche eléctrico? Y te dicen, yo hace ya mucho tiempo que tengo coche eléctrico. El problema es que no hay cargadores. ¿Y con quién hablo de cargadores? Con Endesa. Pero es que hay una empresa que se llama Wallbox. Pero es que hay otra empresa que se llama Easy Charger. Es decir, empiezan a salir empresas nuevas, empresas viejas y complica mucho nuestro día a día porque no están, por así decirlo, fuera de lo que viene siendo nuestro sector. Nos quiero liar con muchas historias, pero estamos viendo lo mismo, por ejemplo, con la servitización. La servitización es, creo que lo he comentado antes, es esto que antes todo era producto. Tú te comprabas una lavadora, te comprabas un coche, te comprabas un disco. Era un producto. Ahora todos son servicios. Entonces, pagamos Spotify, no nos compramos discos. Estás pagando por un servicio que te da toda la música que quieres. Con los coches lo vamos a empezar a ver. Lo que antes era una cuestión como el renting, que estaba muy pegado con el mundo, sobre todo la alta dirección. Ahora lo vamos a ver. Que hay muchísimas marcas que quieren que nos suscribamos a sus coches. ¿Por qué? Pues porque la evolución en estos años no sabemos cómo va a ser y es mejor para una marca que tú pruebes coches cada dos, tres años y dentro de diez años, cuando esté muy consolidado el modelo eléctrico, tomas la decisión de comprártela. Y también porque aparecen cuestiones como las flotas, el car sharing, el moto sharing. Tú te vas a una ciudad grande como Madrid-Barcelona y te puedes plantar, cogerte un coche que no has tocado en tu vida, con tu aplicación, vienes y vas. Eso le está cambiando el modelo a los fabricantes de coches. Pero es que esos coches, insisto en lo mismo, hay que cargarlos, hay que hacer cuestiones con ellos de mantenimiento. Está cambiando absolutamente todo el ecosistema de la automoción. Y estamos hablando de esa servitización que estamos viendo en la televisión, estamos viendo en los vídeos, estamos viendo en la música. Es una cuestión que está arrasando, una tendencia económica que está arrasando, no en el mal sentido de la palabra, sino que muchísimos modelos, como por ejemplo los medios de comunicación, estamos adoptando. Y luego estaría la cuestión de los ODS. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto que antes llamábamos RSC, esto que antes llamábamos Sostenibilidad, ahora están en el core de las empresas. Los gobiernos y las empresas han firmado unos pactos tremendos en los que la cuestión de la sostenibilidad es clave. Eso está cambiando los negocios. Las empresas, por ejemplo, vuelo al fabricante de coches, para fabricar coches tienen que estar nutridas de energías renovables. Los componentes de los coches tienen que ser reciclables. Eso cambia absolutamente el modelo económico de toda industria. Pues los ODS están detrás de eso y está pasando en la alimentación, está pasando en la industria, está pasando en muchísimas industrias. Con esto que os quiero decir, que antes como medio de comunicación en el que hablábamos de verticales, ahora hay una serie de transversales que son los que están cambiando la evolución de la economía, pero también nuestro oficio. Porque vuelvo al ejemplo de antes, yo antes llamaba a mi fuente en un sector en concreto y ahora no me vale con esa fuente. Tengo que hablar con fuentes de muchos sectores, con lo cual es más complicado, es más enriquecedor, es más apasionante, pero es más complejo. Y quería terminar esta conversación hablando de cómo veo yo ahora mismo la parte de convertirte en un periodista económico. Eva os lo ha dicho, yo desde que estaba en la facultad sabía que quería ser periodista económico porque me apasionaba. Pero no todo el mundo es así, muchos de mis compañeros no tuvieron la misma carrera que yo. Con esto que os quiero decir, que yo soy un creyente en el que el mundo del periodismo económico es una gran oportunidad laboral. En la prensa económica no existe la palabra paro, os lo puedo asegurar. Os puedo decir que nosotros tenemos vacantes de gente junior, de gente senior, porque queremos perfiles que no somos capaces de encontrar. Obviamente siempre parece que la información económica exige una parte de formación bestial. Lo han estado hablando otros compañeros, eso es así. Pero es lo de menos y dejarme que os explique por qué creo que es lo de menos. Creo que lo importante es el interés, lo que hay detrás, lo que te mueve, tu motivación. Si a ti el tema de la luz te está moviendo porque estás viendo que en tu casa está afectando o porque estás viendo que en la empresa en la que trabajas los costes se están disparando, ahí hay cuestiones que te mueven por dentro. En la economía, en el mundo empresarial hay informaciones que están no tan alejadas como esa bolsa, esos grandes IBEX 35. En la información económica hay cuestiones del día a día con las que tú te puedes identificar y puedes buscar un desarrollo personal del mismo modo que otras personas dicen que les encanta el deporte, otras personas que dicen que les gusta la política, otras personas que dicen que les gusta irse a cubrir guerras. Obviamente todos los periodismos son validísimos, súper necesarios. Yo lo único que quiero decir es que hay una gran oportunidad laboral en el periodismo económico y que a poco que detectéis que hay temáticas dentro de la economía que os gustan, ir a por ellas porque el premio que hay al final es muy gordo y eso no implica que no haya que trabajar. Hay que trabajar mucho y sobre todo hay que trabajar de forma distinta porque esto es bastante común a todos los medios de comunicación, pero en la prensa económica estamos viendo cómo cada vez necesitamos perfiles distintos. Antes tú necesitabas reporteros, que eran los que realmente llamaban a las fuentes, hacían las informaciones y sacaban las exclusivas. Eso es el core, eso es lo básico, eso siempre lo vamos a necesitar. Pero ahora cada vez más necesitamos otro tipo de perfiles. En prensa económica necesitamos analistas. ¿Qué es un analista? Es una persona que domina mucho cuestiones financieras y que tiene, por así decirlo, esa visión periférica en la que puede entender por qué una cuestión como el precio de la luz es coyuntural o es una cuestión que viene y se nos va a quedar. Pues cada vez hay más periodistas que llegan a un nivel de formación que les permite tener ese perfil de analista. Ahora, aterrizándolo un poco más a otras profesiones no tan técnicas, los datos. Hoy ha habido un taller de datos aquí. Yo creo que los que hayáis podido estar sois unos privilegiados porque es una profesión en la que si os digo que en prensa económica no hay paro en el tema de los datos, ¿qué os voy a contar? Cada vez necesitamos más los periodistas tener perfiles y cada periodista conocer, gestionar datos. El Instituto Nacional de Estadística, el FMI, el tema de la luz, cada día nos enfrentamos a oportunidades informativas ingentes pero que están detrás de una cantidad tremenda de datos que hay que saber analizar, que hay que saber corregir, que hay que saber encauzar, que hay que saber poner en contexto. Si tenéis esa sensación, si os dan bien los números, los datos, si hoy habéis estado en el estudio, en el curso de datos, seguid por esa dirección porque creo que también hay premio. Y luego está la cuestión más de continuidad. Así como os digo que el mundo de la suscripción va más a lo cualitativo que a lo cuantitativo, la continuidad en la información económica es base. ¿Y qué es la continuidad? Pues el precio de la luz. Esas informaciones que están durante muchas semanas, incluso meses, necesitando, por así decirlo, actualizarse al minuto. Os sorprenderá que hay un componente de esto que tiene que ver con sé mucho de la luz, pero hay otro componente muy importante de sé seguir un tema con continuidad. Esto, ahora mismo en los medios digitales, casi todos estamos organizados de la misma manera. Hay una mesa central que coordina todas las informaciones. Pues normalmente con las informaciones como la evolución de la pandemia, como informaciones como el precio de la luz, hay un perfil que se acaba quedando con esa información y siendo el que está 24-7, en las horas de trabajo, pendiente de esa información. Y ese hay que reacciona y dice, esta noticia sí que hay que hacer una nueva pieza porque es publicable. Esto lo que hay que hacer es actualizar la información. Es decir, se queda un tema y se lo hace suyo y se lo queda. Esos perfiles, si tú tienes una visión un poco casi como un sabueso, si te gusta mucho un tema y cogerlo y no soltarlo, ahí hay un perfil muy bueno y hay unas capacidades, unas aptitudes que te van a hacer ser muy valioso en una redacción porque vamos a enfrentarnos regularmente con este tipo de cuestiones y necesitamos perfiles que sepan seguirlas de esa manera. Por último, pues yo quería hablar de una cuestión que para mí es básica y que es un perfil que necesitamos, que sabemos que está ahí y que cada día más nos estamos enfrentando los medios de comunicación con estos nuevos perfiles que vienen y de repente se convierten en periodistas estrellas salidos de la nada. Este es Emilio Doménex, naninismo, y yo creo que casi todos lo recordaréis. Con las últimas elecciones de Estados Unidos, de repente un chico que nadie conocía se convirtió en el tertuliano casi estrella de una de las tertulias más importantes de este país. Entonces, ¿qué tenía él que no tenían el resto? Y cuando hablamos del resto estamos hablando de corresponsales de toda la vida que estaban en Nueva York, de periódicos muy importantes. Este chico era el que más sabía de un tema, que es cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Pero es que sabía más a un nivel que yo dudo que hubiese mucha gente en Estados Unidos con su nivel de conocimiento. Y no era porque fuese una persona que se lo sabía todo de memoria. Su gran virtud era que sabía ir a las fuentes en el momento determinado para explicar dónde estaba la noticia. Y lo hacía condado por condado. Es decir, le gustaba, le apasionaba tanto un tema que había sido capaz de coger todas las fuentes de información, que son miles de esta temática, y ser capaz de reaccionar en segundos para decir, está pasando algo en Iowa. Ir exactamente al tuitero, a la base de datos, al medio local, que iba a dar la información clave de cómo iban las elecciones allá. Para mí este es un ejemplo súper importante de lo que yo, si estuviese estudiando ahora, me quisiera convertir. No por la parte mediática, no por la parte de Twitch, no por la parte de Twitter. A mí eso, lo veréis, yo casi no utilizo las redes para hablar de mi trabajo, de mis noticias. Para mí eso es secundario. Son canales de distribución. Se acabó. ¿Las redes sociales son importantes? Sí, pero es una herramienta, no es el fin. A mí lo que me importa de este chico es la capacidad que tuvo y la pasión que tenía sobre una temática y sobre encontrar información sobre esa temática. Y sin ser un erudito, porque obviamente tenía que tener 30 años más de los que tenía para tener toda esa información, supo ser el profesional en España que mejor informó sobre una temática y encima en tiempo real, con lenguaje, obviamente mucho más adaptado para las personas de su edad y de su quinta que otros medios, pero sobre todo dando lecciones informativas y de periodismo a grandes popes de la comunicación que llevaban muchos años en Estados Unidos y estaban muy perdidos. Y él, la verdad es que no lo estaba. Y detrás de esto hay trabajo, trabajo y trabajo. Estos días os han contado por aquí el tema de la formación continua. Para mí es clave. Pero la formación continua no es algo malo, no es algo que te tiene que costar. Es decir, la formación continua es que si te gusta algo, lo devores. Es que como este chico te conviertas en el que más sabe de esto del mundo. Y en cuestiones económicas, los bitcoins, en cuestiones que tienen que ver con las nuevas finanzas, en cuestiones que tienen que ver con la nueva tecnología, si os gustan esos temas, ir a por ellos, porque hay premio. Porque un día ese nicho se convertirá en mainstream, igual eres tú el próximo que esté con Ferreras hablando de ese nicho al que más o menos nadie le interesaba y de repente eres tú el que más sabe. Y esto es algo que antes no podía pasar. Porque tú antes para llegar a estos niveles de conocimiento tenías que estar dentro de un medio de comunicación. Ahora, en tu etapa formativa durante la universidad, tú puedes tener una newsletter, tú puedes tener un Twitter, tú puedes tener una serie de canales en los que tú, ese conocimiento que estás adquiriendo porque te gusta y porque quieres ser el número uno en eso, empiezas a generar tú un contenido. Y a través de ese contenido se empieza a generar una comunidad. Esa oportunidad yo no la tenía y esa oportunidad creo que en el periodismo económico es clave. En todos los periodismos existe, pero en el económico es clave. Así que os animo a que vayáis en esa dirección. Y creo que si no me equivoco, lo que queda a partir de ahora es que me hagáis alguna pregunta. Así que os agradezco muchísimo. Os vuelvo a decir que me parecéis héroes, que estar aquí a las cuatro de la tarde hablando de estos temas es algo que jamás se lo va a contar a mi madre y no se lo va a creer. Y muchas gracias por vuestra atención. Va, animaros a alguno. ¿La profe solo? ¡Qué aburridos sois! Va, profe. A mí me gustaría que explicases cómo va a ser la posibilidad de los periodistas que están en el momento de que hay un movimiento laboral entre el mundo y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo. Y cómo se va a ser el riesgo a ser el riesgo de un periodo de comunicación y cómo te cambia y cómo afrontas ese miedo a poder quedarte sin trabajo, digamos, cuando te entiendes que quieres hacer lo que realmente te gusta. Yo lo que os diré es que hemos venido a jugar y que esto se va súper rápido. Os digo, desde 2003 que yo empecé como becario ahora, es que se ha pasado así. Toda decisión tiene un riesgo. Cuando eliges algo, lo que haces sobre todo es dejar de elegir el resto de opciones que tienes. Yo creo que cuanto más joven eres, más te tienes que centrar en tener vivencias diferentes a las que has tenido. Cuanto más joven eres, menos te puedes sentar en el sofá y acomodarte en una posición. Cuando más joven eres, dentro de unos niveles, menos tienes que pensar en el dinero y más tienes que pensar en lo que vas a crecer. Y hay un elemento que lo he pensado en meter en la presentación y se me ha olvidado. Y os voy a decir una cosa y vais a decir, pues joder, si es tan importante nos lo podrías haber dicho. Pues soy así de desordenado. Para mí la clave de esta profesión es tu red de contactos. Ya está. O sea, está muy bien lo de saber cosas, está muy bien. Pero más allá de las fuentes, las fuentes es una parte de tu red, tu red es la que te da todo. Tu red es la que te da esa posibilidad de cambiarte de trabajo. Tu red es la que te da la posibilidad de crear una empresa y tener a alguien que le vaya a interesar lo que haces. No, pero es que la red, o sea, no hay un librillo, ¿no? Sí. A ver, yo sí que creo que para mí hay una cuestión clave, que es que a mí me gusta pasármelo bien. Y para mí pasármelo bien es hacer cosas que me interesan y que le dedico muchas horas y mucho esfuerzo, pero no estoy mirando el reloj para irme o no irme. Y yo os puedo decir, yo he habido épocas periodísticas en las que me aburrí y que el periodismo pues no me llenaba. Y en cambio ahora os puedo decir que estoy en el momento en el que seguramente estoy haciendo algo que más me ha llenado en mi vida. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntas, esa ha sido la forma que he tenido yo de conocer gente. Gente que me interesaba. Pero me interesaba en lo personal, profesional. Es decir, yo hay fuentes que sé que saben muchísimo de algo, pero que luego quedar con ellas a tomar un café es un coñazo. Y en ese aspecto creo que tú internamente vas tejiendo una red de confianza sabes perfectamente quién te la juega, no te la juega, sabes perfectamente quién está dispuesto a ayudarte y quién no. Hemos hablado antes con unas supercracks de la información corporativa y si os acordáis, os decía, yo como y ceno, perdón, desayuno y como todos los días con un periodista. No todo el mundo lo hace. Es un chollo cuando te encuentras con alguien así. Y a personas como esta hay que pegarse porque ellos también se mueven, ellos también cambian de empresas y tú de repente ese conocimiento, esa fuente que tenías sobre un sector, de repente ahora sabe de otras cosas. Entonces yo básicamente, no es un poco por interés te quiero Andrés. Es decir, de verdad, para mí el centro de todo es el entretenerme, el divertirme y que me apasione pasar tiempo, compartir información, ser un poco friki de algo y que luego sabes que hay que separar la parte personal de la profesional. Es decir, yo la palabra amigo la gestiono poco, pero la palabra colega, entendido como colega de profesión, la gestiono mucho. Entonces yo creo que los amigos son amigos y yo creo que los colegas de profesión son colegas de profesión y ahí hay una barrera de piel, de personal, que hay veces que algunos acaban pasando a un sitio y cambian de lugar. Pero a lo que voy es que hay un componente que tiene que ver con quién te apetece estar, con quién ves que es interesante porque te da noticias, porque te lo pasas bien, porque te abre puertas, porque te dice, mira, yo no sé este tema, pero habla con este otro. Se identifica gente que son como nodos, conectores. Hay que intentar ser tú uno y hay que intentar centrarte en ellos. Y para mí, en ese aspecto, la clave en este tejer la red es la generosidad. Es decir, los periodistas no solo podemos ir a las fuentes a pedir, también tenemos que dar. Nosotros tenemos que compartir información con ellos. Nosotros tenemos que saber qué información de otro sector, de otra cuestión, le puede interesar también a nuestras fuentes. Hay que ser muy generoso a la hora de cuando tú tienes una información, os la han explicado antes y es básico, no se la juegues a una fuente de toda la vida. Llámale, avísale. Pues sí, igual a las 8 de la tarde de repente te lanzan una nota de prensa y te joden la exclusiva y esa información que tienes tú la tiene todo el mundo. Pero si tú has trabajado bien ese tema, tú tendrás el mejor tema. No sé, generosidad, pasarlo bien, interés. Cuestiones muy humanas que están muy pegadas también a cómo yo me relaciono con el resto de las personas. Va, voy a hacerme una pregunta. Y ahora te voy a preguntar, si se desaparece el petróleo como energía y se compone toda la electricidad, si no estaba pasando un poco de lo de poner todos los jugos a la imagen, 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 no cabe. Sí, efectivamente. Mira, creo que hay muchas respuestas a esa pregunta. Lo primero que te voy a decir es que yo no soy un especialista en energía, pero como sí que llevo temas de movilidad, es verdad que llevo más de un año intentando meterme en ese mundo. Yo creo que el mundo, los grandes decisores, han tomado una decisión basándose en cuestiones científicas en el que se han dado cuenta de que en la dirección que vamos tiene un impacto en el medio ambiente que económicamente va a ser contrario. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que quieran salvar a las ballenas. Un buen ejemplo. En este punto también está otra cuestión. Hay industrias que están agotadas. El petróleo. ¿Quién manda en el petróleo? Qatar, los Emiratos, Estados Unidos de alguna manera, Rusia de alguna manera. Está muy, muy conectado. ¿Qué abre este cambio energético? ¿Que pueda haber otros jugadores? España, si se hiciesen bien las cosas, debería ser una de las potencias mundiales en energía renovable. Porque nadie tiene las horas de sol que tenemos, nadie tiene los kilómetros de costa que tenemos, nadie tiene las presas que tenemos, nadie tiene el viento que nosotros tenemos y sobre todo la infraestructura de calidad para toda esa energía encauzarla. Porque el norte de África, el Sáhara, hay otros lugares del mundo con un potencial energético tremendo, pero tienen un déficit energético. No forman parte de la Unión Europea. Es decir, estamos... Yo igual soy demasiado optimista en general en la vida. Perfecto. Pero creo que estamos en un momento clave en el que, por primera vez en mucho tiempo, España tiene una posición de privilegio, como los noruegos han podido tener, por ejemplo, durante muchos años con los biocarburantes. ¿Qué va a pasar con el petróleo? Que lo que no nos están contando, ayer lo hablaba con Miquel Roch, es que esto se paga. Esta transición se paga. Y no la paga Bill Gates, y no la paga Pedro Sánchez. La paga usted, la pago yo. Entonces, ¿qué no nos están explicando? Que este sobrecoste de la luz que estamos pagando, estamos pagando esa transición. Y que nos vamos a una cesta con... Estamos poniendo todos los huevos en una cesta. Pero es que de esa electrificación, por ejemplo, saldrá también la industria del hidrógeno, que a día de hoy es residual. Y de verdad hay un potencial tremendo para que ese hidrógeno compatibilizado con esas renovables... El principal problema de las renovables, ¿cuáles son? Que son difíciles de acumular. El petróleo, tú le das al botón, quemas petróleo. Le das al botón, sacas petróleo. Tú no le puedes decir al viento, sopla, muéveme el molino. En las presas sí se puede hacer. En el sol tú no le puedes decir, oye, pega fuerte que necesito... Y normalmente, ¿qué pasa? Que el pico de demanda no está con el pico de oferta. Es decir, cuando yo necesito esa energía, puede soplar el viento o no. Puedo hacer sol o no. Entonces, ¿qué papel juega el hidrógeno? Almacenar esa energía de una forma sostenible, transportable. De una forma que te abre, que te complementa esa electrificación pura y dura. Estamos haciendo una apuesta. Yo creo en esa apuesta. Nadie nos puede decir que esa apuesta está bien y que esa apuesta es exacta. O sea, sabemos, volvemos a lo mismo, sabemos dónde está la meta, pero no tenemos muy claro cómo es el camino. Y sobre todo, no nos están contando, los que sí lo saben, lo que va a costar recorrer el camino. Entonces, los medios de comunicación, ahora, nosotros en Invertia, perdón que haga publicidad, pero mi compañera Laura Gea, cada día está explicando qué pasa con el gas en Rusia. No te está diciendo solamente, récord del precio de la luz. No, no, ahí hay un profesional que cada día está haciendo dos, tres piezas en las que está diciendo, Putin esto, el gas esto otro. Está hablando con fuentes, está llamando a gente que genera tribunas para nosotros que nos están dando esa información complementaria. Y nosotros estamos intentando explicar eso, que al final es lo que pasa, que estamos pagando más la luz porque estamos, con ese pago de la luz, estamos pagando esa transición. Pero claro, usted y yo tenemos que pagar ahora la luz y no nos hace ni puñetera gracia estar pagando lo que estamos pagando. Y yo lo único que os puedo decir de este tema desde aquí es que esto no se acaba hoy ni se acaba mañana. Esto, si no hay unos grandes cambios, sobre todo a nivel europeo, esto nos acompaña unos cuantos meses y años porque hay que pagar esa transición. Uno por allí. ¿El movimiento, el podcast? Sí. Exacto. Totalmente. De hecho no genera negocio. No, mira, te cuento por qué. Sí. Primero la primera. Mira, yo soy un culo inquieto. Y a mí me encanta hablar. Pero sobre todo lo que más me gusta es hablar con gente. No hablar yo solo, porque yo soy un más aburrido. Entonces, el género podcast, yo nunca traté mucho la radio, pero el género podcast, a mí lo que más me gusta personalmente es que de repente, por participar en podcast, gente que es dificilísima entrevistarla, que es dificilísima cogerla, como por ejemplo el fundador de Cabify, una empresa que vale más de mil millones de euros, como le gusta el formato, como le gusta el tono, como le gusta estar en algo nuevo, se sienten interesados en participar. ¿Yo cuáles son mis normas del podcast? El podcast no es una entrevista. ¿Qué quiere decir que no es una entrevista? El podcast es una conversación. Entonces, yo en una conversación lo que quiero es, no quiero hacer periodismo, quiero hacer sobre todo divulgación. Es decir, quiero que gente que sabe mucho me cuente cosas muy interesantes, complementarias a lo que se ha ido contando. Y yo lo que abro es un espacio de conversación con personas muy diversas, con hombres, mujeres, técnicos, gente de perfiles muy distintos, en los que hablamos de un poquito su expertise, pero sobre todo de cómo ven ellos la movilidad. Y yo lo que quiero con ese podcast es hacer una red de conocimiento sobre una temática en el que, si te fijas, mi obsesión es que sabemos las metas, pero nos cuesta dibujar los caminos. Mi podcast lo que busca es que me cuenten un poquito el camino. Entonces, eso por allá. ¿Por qué no monetiza? Pues porque en el momento que monetizas un formato de ese tipo, seguramente pierdes su naturaleza. Porque en el momento que alguien puede pagar por estar, puede pagar por promocionar, igual ya hay otras empresas que no quieren estar. Igual ellos quieren abusar un poco de su confianza. Claro, pero, ¿qué hace el podcast? Drena el resto de la información. Es decir, coño, es que mira quién ha pasado por aquí, a que han pasado treinta y tantos directivos. Es decir, la influencia genera marca, hace que Invertia tenga un posicionamiento que sin ese podcast no tendría. Y por así decirlo, estar en Invertia vale más. Soy un poco hippie en ese aspecto. Y seguramente si me escuchas a alguien de negocios de mi periódico me diría, no va así. Perfecto, pero como el que gestiono yo el podcast, hasta día de hoy, yo te digo cómo ha sido hasta día de hoy. Igual de repente mañana ves un banner tremendo y dices, joder, este Lizondo, el gol que me metió. Pues yo te aseguro que hasta día de hoy es así. Y que quiero que siga siendo así. Porque creo mucho en ese efecto multiplicador. Y luego de lo del hidrógeno en Aragón, ¿sabes qué pasa? Que yo... Tiene trampa. Mi mujer es de Huesca, de Benavarre. Yo le tengo un cariño a esta tierra de la leche y la vivo desde la piel. Ahora fuera bromas. Yo creo que Aragón tiene una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque el suelo vale muy poco. Porque hay muchísimo suelo. Porque tenéis muchísimas horas de luz. Porque tenéis... Creo que sois la región de España con más presas y si no sois la que más, seréis la segunda. Porque tenéis unas infraestructuras muy buenas. En gran parte, yo entiendo que aquí, por ejemplo, hay que mejorar muchas cosas. Y entiendo que hay cosas que están en camino. Pero yo creo mucho... Por eso primero te cuento quién es mi mujer. Y ahora te cuento esto. Porque igual hay una parte de fanatismo por esta zona positivo de que a mí... Yo soy de Pamplona, soy de Navarro. Y pues te dices, mira, Reino de Navarra y Aragón, joder, nos habría ido cojonudo. Nos fuisteis con los castellanos. Pues es una cosa que nunca entenderé. Pues nosotros tenemos fueros y vosotros no. Entonces, no. No, pero yo sí que confío mucho y sobre todo confío mucho en que se viene haciendo ya un trabajo de mucho tiempo. Aquí hay asociaciones de hidrógeno desde hace mucho tiempo. Y creo que a todo ese trabajo les ha llegado su momento. Y luego está este otro tema, las baterías. Yo si tuviese que decidir dónde se pone la fábrica de baterías, seguramente Aragón sería uno de los lugares donde lo colocaría. Porque creo que logísticamente es un nodo clave norte-sur-este-oeste. Porque creo que si está por ahí el grupo Volkswagen, Landau, Martorell, es perfecto que esté en medio. Porque creo que tenéis una gran marca aquí y que creo que de alguna forma ayudaría a esa gran marca y a vuestras fábricas a estar aquí. Y porque al final una de las grandes capacidades que ha tenido siempre Aragón ha sido esa cuestión de nodo, ese cruce de caminos. Y creo que tenéis una oportunidad tremenda. Creo que se están tomando decisiones a nivel de empresas y a nivel político que van en una línea muy buena. Pero volvemos a lo mismo. Es que nadie sabe el premio que hay al final del camino. Lo que sí que creo es que se están jugando bien la partida y que la oportunidad, como tú dices, yo creo que es muy importante. Allí. Y clave, y clave. Mira, ayer lo hablábamos en la cena. La gran diferencia que hay, no sé si os acordáis, ayer les preguntaron qué diferencia hay entre trabajar en un medio americano o cómo cubren los americanos y los europeos y tal. Miquel dijo una cosa muy interesante de que somos buenísimos reaccionando. ¿Cuál es el déficit que creo que tenemos en los medios? Que los medios españoles han sufrido un golpe económico tremendo, pero bestial. O sea, era impensable grupos como Prisa, como Vocento, como Unidad Editorial. Lo hemos visto en el Diario de Navarra, lo hemos visto en el Heraldo. Es decir, eran instituciones robustas, con unas cuentas de resultados tremendas. y les ha pasado por encima esa mezcla entre la crisis económica y el cambio al digital. Yo, siendo crítico con la situación, creo que no se puede ser muy crítico con la gestión porque es un poco como con la pandemia en los primeros meses. Es que vino la ola y nos pasó por delante. ¿Se podrían haber hecho cosas mejor? Por supuesto. Pero luego había que ponerse los zapatos de esa gente. Entonces, todo esto un poco de introducción a lo que decías de estos perfiles, nuestro mayor déficit son los perfiles de producto, de producto informativo. Los periodistas, las empresas periodísticas somos muy malos con los técnicos siempre, pero es que lo hemos sido con los fotógrafos, con los infografistas, con los maquetadores, porque los periodistas es que somos la bomba y las empresas de periodismo las hacen los periodistas. No. Las empresas de periodismo la hacía la imprenta, la hacía el fotógrafo, la hacía el editor, la hacía el infografista, pero siempre han sido profesiones hasta cierto punto en algunas compañías de segunda cuando eran de primera porque el producto te lo mejoraban ellos. Con esto pasa exactamente lo mismo. Tenemos una situación económica muy apretada, tenemos unas cuestiones muy justas y no estamos sabiendo dotarnos de capacidades que nos podrían dar un ancho de banda tremendo. Si te fijas el tema de los datos para mí es fundamental. En los datos hay parte informativa de periodista que sepa gestionar datos, pero, joe, tú imagínate un periódico como hacen los estadounidenses con un científico de datos. Lo que puede hacer un New York Times o lo que puede hacer un Washington Post de que coge con un algoritmo, hace una pequeña aplicación en la que chupa datos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y en el momento toda esa información que un periodista tiene que remangarse, coger, tal y cual, lo está procesando en tiempo real y te da una respuesta. Imagínate con herramientas así los periodistas que supiésemos simplemente manejar la herramienta y el acceso a información tan bestia que tenemos porque las fuentes informativas están, el Instituto Nacional de Estadística, el FMI, las propias empresas cada vez abren más sus datos. Vamos en esa dirección. Se están haciendo las cosas bien pero con pocos recursos. Entonces, bueno, el que toque esa tecla bien tocada, hay mucho premio detrás de esa decisión. Es bestial. Y no la aprovechamos. ¿Alguna preguntilla? ¿Va? A profe. ¿Esto se graba? ¿Esto se graba? Mira, la primera pregunta que es la fácil, la suscripción es una bendición para nosotros. es que otra vez la gente vuelva a pagar por tu trabajo. Es no volver a depender de la publicidad en el grado que dependemos ahora. ¿Cómo lo estamos haciendo? Prueba y error. De hecho, el español nació con un formato de suscripción desde sus inicios que se llama la edición por el que tú pagas por recibir una serie de informaciones a las 10 de la noche y ahora hemos abierto otro campo que es el de bueno, cerramos una serie de noticias porque antes tú lo que podías leer era X número de noticias en el español y si pasabas ese límite ya tenías que pagar. Ahora estamos en un momento en el que hay informaciones que si no pagas no las puedes leer. ¿La realidad cuál es? Que estamos aprendiendo que creemos que la influencia, que la capacidad, que las exclusivas, que las grandes entrevistas, que la opinión, Miquel lo citó ayer, es tuya. No se puede cambiar, no se puede copiar. Es un riesgo porque las informaciones que cierras pues otro las puede dar en abierto. Pero es un camino para mí inevitable que hay que hacer y es un camino en el que creo que de verdad tenemos una gran solución a nuestro modelo económico. Entonces, está siendo muy rápido, vamos muy rápido, vamos ganando todos muchos suscriptores. Mira, yo ahí hay un tema que lo que no tenemos que hacer es convertir la suscripción en una vanity metric. Una vanity metric, una métrica de la vanidad es lo que hacemos ahora con el tráfico. Tengo no sé cuántos millones de lectores, de lectores o de gente que clica en tus titulares. Tengo no sé cuántos millones de suscriptores, de suscriptores o de gente que ha pagado una suscripción. Es decir, si nos metemos en el lío de hacer unas ofertas, de coger aquí, de allá, de te hago esto y con esto regalo 10 y a ti te haces suscriptor y puedes regalar no sé cuántas. Si vamos por el camino rápido en busca del volumen, si lo que queremos es decir muy rápido, tengo 200.000 suscriptores, tendremos un problema muy grande que será mantener esos suscriptores. En negocio de la suscripción hay dos indicadores. El coste de adquisición del cliente y el churn. El churn es el usuario que se quema, por así decirlo, el usuario que se va. El coste de retener a ese suscriptor. Algo que hace la vida de tu cliente. Es decir, que tu cliente si paga una vez, paga 10 euros. Con esos 10 euros tú puedes cubrir esos gastos. Pero si te renueva la suscripción tienes 20, tienes el doble. Si de repente para pagar esa suscripción, para renovarla, te hago una rebaja del 50%, ostras, ya tengo el 50%. Si para captar a un cliente estoy haciendo que mis suscripciones sean, te hago una oferta del 50%, creo que podemos cometer el error todos los medios, no estoy hablando de mi casa, de querer tener una masa de suscriptores tremenda que realmente no signifique nada. Generalmente solamente sea una métrica de vanidad de decir soy el que más suscriptores tiene. Lo que tenemos que hacer son suscriptores que paguen el dinero que necesitamos para hacer nuestro trabajo y que se queden con nosotros. Que de verdad, como pasaba antes, el diario Navarra, el Heraldo, es que formaba parte el PAN y el periódico y te ibas con ello. Era forma parte, había gente que se lo llevaban a casa, pues tenemos que recuperar eso de alguna manera y la única manera que se recupera eso es con periodismo y con buenas noticias, con buenas columnistas y con información atractiva e interesante. Bueno, estamos en el camino y la segunda pregunta se me había olvidado la que me había hecho. Mira, Pedro es una leyenda y yo me lo paso fenomenal trabajando con él. Pedro, como toda persona excepcional en algo, pues está acostumbrado a ser el mejor, a que se hagan las mejores cosas, a tener las mejores noticias y eso en el deporte, en la política, en el periodismo, en la empresa, siempre va de buscar los límites. Los grandes deportistas en un porcentaje altísimo tienen ese componente de, soy Messi, me levanto y se hacen todas estas cosas que hago, pero a la vez hay un momento de trabajo tremendo. En el periodismo pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es su mayor virtud y por ende, cuando trabajas con él, el mayor problema que tiene es que quiere el límite, que quiere que llegues a lo máximo, que cuando sacas un 10 quiere un 11 y esa ambición es lo que ha hecho que gestione tres periódicos, que los saque de las posiciones que estaban a ponerlos en una exposición privilegiada y que con 69 años siga siendo una referencia de ello. Todos los ministros quieren hablar con él, todos los empresarios quieren hablar con él porque saben que es un periodista, porque saben cómo se hace el trabajo con él. Entonces, para mí, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es alguien que yo cuando empecé a estudiar salía en los libros de texto. Pues igual que un compañero ha jugado con un gran futbolista o igual que un empresario ha estado con una persona que trabaja en una empresa ha estado con un gran empresario y sobre todo es un ejemplo porque entra el primero y se va el último. Entonces, el esfuerzo, la dedicación, el 24-7 lo tienes y es una suerte porque yo entiendo esa profesión así también. Así que, vamos, no tengo queja. Yo cuando algo no funciona duermo mal por la noche. Empiezo a dar vueltas y como dices, no sé por qué. Llevo tres días durmiendo mal. Yo creo que la relación profesional es como las relaciones personales, como, bueno, yo la vivo de esa manera. Empiezas a notar que hay cosas que no funcionan, empiezas a decir, jo, pero otra vez presentación de resultados de esta empresa, pero sí, lo hice el año pasado. Te cansas de personas, te cansas de horarios, te cansas de metódic, te cansas de que ves que no creces. Yo siempre he sido un obseso porque quiero conocer, yo soy muy curioso, quiero conocer más cosas, no quiero hacer las cosas dos veces, quiero, y creo que eso es una virtud en esta profesión, ¿no? Entonces, básicamente, cuando duermo mal una semana, pues ya me siento y digo, aquí hay algo que falla y que no está bien y es que yo he venido aquí a divertirme, o sea, para mí trabajar es divertirme y ya sé que puede sonar súper naif, pero me da igual porque divertirse es una cosa muy seria, o sea, el sentido de la vida es el amor y la diversión, es pasártelo bien, es que cada minuto sea irrepetible y creo que hay que vivirlo todo así en la vida, el amor, el deporte y lo profesional, entonces, en ese aspecto, yo no soy un loco de trabajar 24-7, de perseguir, no, pero quiero pasármelo bien, que eso, tienes el problema de volverlo obsesivo, de volverlo negativo, de disfrutar, entonces, son etapas, hay veces que tu vida personal, por lo que sea, no falla, o falla y afecta a lo profesional, hay mucha gente que se vuelca demasiado en lo profesional y olvida lo personal y igual esa sensación, esos problemas están más en lo personal, al final, el periodismo es una profesión muy exigente, en horas, en cuestiones, tienes que encontrar buenas parejas de camino, tu familia, tus amigos, tienen que entender un poco a lo que te dedicas y en ese aspecto soy un privilegiado porque todo lo bueno que he hecho ha sido gracias a que alrededor tengo familia, pareja, amigos, que me valoran, me quieren, me ayudan, entienden cuando no estoy, saben que llevo tres días durmiendo mal, ya sabes Miguel cómo se pone cuando duerme mal, entonces, creo que es un poco como de tripas, de, no sé, no te lo sabría explicar de otra manera. Yo creo que ayer hablaban mucho aquí de la curiosidad y yo siempre he sido una persona súper curiosa, de, de, quiero ver eso, ¿sabes? Quiero, por ejemplo, con las empresas tecnológicas, ¿no? Yo venía del mundo del papel y de, y lo, y lo analógico y todo eso y yo decía, joder, pues veías Facebook, Twitter, esos guruses, esos chavales de 20 años con una capucha que eran mil millonarios y, y decía, yo quiero ver eso, quiero, ¿cómo es la mejor manera para ver eso? Unas veces es especializarte y ser periodista en ello, otras veces es poner en marcha tus proyectos. Poner en marcha proyectos tiene un punto muy complejo que es que necesitas que todo ese nivel de incertidumbre no estar jugándote la vida en ello. Yo he conocido a mucha gente que por montar proyectos se ha arruinado literalmente o ha arruinado o ha generado un coste tremendo para sus familias. Creo que hay que ponderar muy bien el nivel de riesgo que pones en la vida, ¿no? Pero también creo que da unas experiencias que no da otra cosa y que gracias a esas experiencias luego de repente somos súper valiosos para empresas, ¿no? Pero creo que el camino hacia donde ir está en la curiosidad de yo quiero, oye, pues que, por ejemplo, el mundo de la suscripción, pues para mí cuando hace tres años ficho por el español era clave. Yo una de las preguntas que hice es ¿en qué dirección vamos? ¿Dónde queremos estar en X años? ¿Queremos ser una referencia y tal? ¿Y el modelo de suscripción? Ah, ¿vais por el modelo de suscripción? Me interesa. Creo que eso está por encima del dinero. Creo que todas las decisiones que en la vida tomas por dinero, insisto, cuando no estás en una situación compleja de que tienes un problema familiar, de que tienes un problema personal, de que tienes un problema de salud, cuando puedes, por eso llega un momento en el que tienes hijos, hipotecas, etcétera, y ya tienes que empezar a tomar decisiones por otras razones, ¿no? Mientras se pueda, hay que intentar tomar decisiones por curiosidad, por divertirme, porque quiero conocer eso, por, insisto, puedo ser súper naif, pero es que creo que la vida es eso, creo que la vida es disfrutar de cada minuto haciendo lo que haces y creo que tener dinero a mí no me da felicidad, porque es que tienes dinero, es que sí, la gente que hace mucho dinero muchas veces es gente que está haciendo dinero, pero que no está disfrutando del dinero y también es verdad que yo tengo una sensación de que nos están intentando meter un gol con esto de la generación perdida, con esto de que vamos a vivir peor que nuestros padres, no es tanto a mi generación como gente igual más joven, pero creo que con esto yo no sé por qué, pero hay un, ahora mismo hay un martillo pilón, hay secciones en periódicos diciendo la generación perdida, hay datos que refrendan que estamos viviendo diferente que nuestros padres, pero yo no creo que no estemos perdidos en ningún lado, porque tenemos más oportunidades que nunca para hacer cosas, tenemos más oportunidades que nunca para ir a otros países, para conocer otros idiomas, para trabajar en otras profesiones, Ibai Llanos, multimillonario desde su habitación, dirá mi padre que se hiciese multimillonario desde la habitación, ¿sabes? Entonces, obviamente es un ejemplo que es ridículo porque ahora todo es Ibai, ¿no? Pero a lo que voy es que tenemos más herramientas que nunca, pero si nos queremos que no tenemos posibilidades, que somos una generación perdida, no lo haremos, y es bueno que nos digan eso porque hay mucha gente que dice soy una generación perdida, no está en mi mano solucionando mis problemas, es mentira, hasta que te quede una gota, pelealo, lúchalo, está muy difícil trabajar en un periódico, ¿cuánto te has esforzado para hacerlo? Hay gente que se esfuerza muy poco, hay gente que se esfuerza mucho, hay gente que se esfuerza muchísimo y no lo consigue, pero yo me niego, o sea, yo si algo diría también a la gente que estáis estudiando y empezando con esto es que os rebeléis contra ese rollo de la generación perdida y de que vais a vivir peor que vuestros padres, a cada uno que os lo diga rebelaros contra eso y sobre todo hablar mucho con vuestros padres y vuestros abuelos y preguntarles si es verdad que la vida que tenían ellos era tan fácil y que la vida que tenemos todos con nosotros porque yo creo que ahí hay una falla de comunicación entre abuelos, padres y hijos que no se está explicando bien, mi abuelo era ferroviario y perdió un dedo, yo no he pasado frío trabajando como quien dice en mi vida, bueno, en alguna rueda de prensa o buscando a alguien que tenía que esperar por hacer una fuente, mi abuelo en su trabajo le cortaron un dedo una puerta, tú te crees que mi abuelo ya no está vivo, pero le digo ya a mi abuelo que joder, que suerte tenía él y que vida tuvo él que era de Pamplona, se tuvo que ir allí y ir a trabajar, o sea, decir, que no, yo conmigo que no cuenten para eso y yo creo que la mejor respuesta como generación que podemos dar los que tenemos unos años ya y los que son más jóvenes es rebelarnos contra eso porque no entiendo por qué nos lo están haciendo creer y creo que es mentira y que tenemos que, pero nos tenemos que ganar que sea mentira, tenemos que de verdad ponerlos encima de la mesa, negar eso y demostrar a esa gente que nos quiere meter eso en la cabeza que es mentira. Menú aturrao se me acaba de meter, muchas gracias, de verdad, ha sido una gozada. Gracias.